que José José es su padre y no entendemos y no aceptamos que hasta hoy hayan escondido la paternidad de José José de este hombre que tiene tanto valor y que es una muestra viviente de la sangre de su padre, de su espíritu y de su talento. Así que yo creo que estamos listos maestros, vamos a arrancar.